¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Le contaron sus necesidades y les dio una respuesta inmediata. ¡Me la llevo para mi casa! ¡Hola! ¡Me la llevo para mi casa! Un beso, beso, beso. Un beso y se canto. Un beso más grande. ¿Verdad? Ahí coge el café. ¿Ustedes? ¡Están paseando! ¡Puente aqui, pues! Por favor, la mitad, la mitad esta. Durante la caminata se encontró con la juventud de la patria Con los cuales compartió unas palabras Recordando al legado de Robert Serra y del comandante Hugo Chávez Todo esto en una noche caraqueña Patria, patria, patria Reganio, reganio Reganio, reganio